Subtitulado por Jnkoil Es mi pasión, el compás bro se presta para otra canción Entra en acción sin compasión, de verso soy el pichero y hackea el toy Piden les doy, sube el telón, sin cinturón, siguen el show Siguen el show, preguntan hoe, antes te creo otro No lo toro, los martillo, quedan pillos, sin gatillo, ni cuchillo, ni nudillos Los fácil, lo que fácil, ¿no? Los párrafos son mis lillos, entran de faucio con postura Después de mis estructuras, dejando cualquier postura Y combatiente con fisuras, tu cuello no tiene dudas A prueba esta partitura, el beat lo partí de una Ya me siento en las alturas, sin que incomode Modeo en mis motores, modelo tus intenciones Merodeo entre los renglones, me rodeo de los mejores Y se ocultan para no ver que evoluciona mi estilo Fino como te destilo Fijo los míos a punto y disparo, no es la misiona, es la afición, mi hermano Quiero llegar a la cima del mundo, pero siento un maragüe, corre a mi lado Y un hizo me dice, relajado En punto juegas a Monster, ya me siento recargado El rap me lo morfo como una mila con fritas Tras y turno flivago por culpa de complejos A esos rappers les quemo a su neurona, se están fritas Clásica mi estampa, como un licor añejo Me pasé media vida, viendo vidas en vitrinas Pero empecé mi partida, ahora las tengo en la mira No es por hobby, es mi arte, las palabras aglutinan Le causo efecto a tu oído, soy como la nicotina Yo no hablo parcel, pero parcelas recorro Con esto me siento atrás, por todo lo que compongo Poniendo huevos aguanto ese peso en cada hombro Combro, desbusco un puesto, puesto que no es ilusorio Yo no los quiero cerca, quiero saltar la cerca Acercar todos mis miedos para acercar mis metas Métele más volumen, que leve como nube Tuve mil baches siempre, pero el level solo sube Yo no los quiero cerca, quiero saltar la cerca Acercar todos mis miedos para acercar mis metas Métele más volumen, que leve como nube Tuve mil baches siempre, pero el level solo Tita entramos de vuelta sacándole certidumbre Esto es eterno porque no andamos de paso Trayendo buena lírica que se te haga costumbre La tita fue tan fuerte que marcamos un trazo Rappers in the calle lo soltamos natural Que nos tire el animal pero que esta vez nos falle Las métricas inéditas con lujo de detalle Cerdero a lo que apunto nada puede salir mal ¿Qué pasa bro? Con sante flow vuelve dúo que implosionó Mejoró ritmos correctos, conectos, correntos Para afuera, que llegó la nueva era Destacame y remarcando este estilo de primera Difícil de igualar, nada se nos compara No quieren ganar pero no les da la cara Quieren ser artista pero le falta esta pizca La hoja ya demuestra que su estilo de rapaba Siempre destacando con una perfección magistral Like a brujo portando una magia astral Transformo este hondo fondo, me conformo con forma Rima compleja que se asemeja a nunca dejar de sonar Para ustedes es que es elemental pero a mi me sale casual Casualidad o causalidad que me exigen ser Parte de este arte así que me arde Voy por todas partes con el único objetivo Nada más que ese parte sin cronómetro Fijo en la meta, me toca demostrar que va para atrás Y nunca más se van a burlar Y tampoco poder comparar Estoy despertado, esperes dejar el rato que colguen los tacos Van a superar, superación personal Una canción bien actual, otro que hay suena monótono Solo dejar, no me pienso sobornar A la monstruos o rodar Eso no es efímero, acá me pienso quedar Tranquilo, vigilo, con sigilo los watchmen Traemos flows en kilos sin permisos con Red Desatando la furia con lujuria entre penurias Quedo más que claro, volvimos fuck that shit Yo, ya nos conocen Red Y Crow SSJ